La verdad no está planteada públicamente. Están presos por decisiones políticas, son presos políticos. Es un negocio monstruoso el que hay. La política de defensa del Estado ha sido reemplazada por la política de derechos humanos. No puede ser que nos impongan dictámenes inventados por conveniencia política. Yo peritaba para los organismos de derechos humanos. Cuando yo comencé a decir que estaban violando los derechos humanos ellos, me pusieron de lado. ¿Y qué es lo grave? Que ellos están avalando juzgamientos irregulares. Están avalando procesos irregulares. Y eso es un delito, porque lo está haciendo el Estado. Yo creo que la finalidad es que se mueran todos adentro. No. 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 ¡Suscríbete al canal!